bueno mi gente empezamos en un vídeo más en aventuración familia jc a ver qué asusto dijo las vacas donde yo dormía no ahí era el corral de los tuncos aquí era para los que nos siguen desde hace los que conocen a mi madre desde muy atrás van a saber de qué hablo hoy vino una señora, se puede decir una amiga a visitarme o sea me pareció así como de sorpresa ajá o sea ella prácticamente venía a comprar pollo pero estuvo platicándome del pasado que conoció a mi mami quién era? a mi tía sonia quién era? una señora que ha venido de los ángeles ha venido de estados unidos o sea y vino andaba buscando pollo y le dije yo que mañana voy a comprar la de los albarengas hasta me pagó uno ya la de los albarengas no otra señora de por aquí abajo familia de quién? de hermana de la niña angélica mmm ya 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 si? si se parece a ella si se parece y ella dije que pero que esta señora está un poco más joven ajá y me estuvo contando que ella conocía a mi mami, a mi papá y esto es una gran larga plática con ella como a mí casi no me gusta hablar igual que Steve ajá vino por un pollo para el almuerzo y para la cena lo terminó haciendo a mi hombre dijo que hasta mañana a las 10 vino para dejar el pollo para el almuerzo y terminó haciéndolo para la cena porque ya no le alcanzó el tiempo a las 3 de la tarde se fue de aquí ay que el pajero que una tarde vino toda perdida venía la señora preguntó donde vivía usted la grendi me llama y me dice vecina me dice el que le digo yo y usted con su musicón no, no tenía música en entonces respeto el horario de estudio de los de los niños esta mal calle vivir cerca de la escuela ajá si porque cuando están en la escuela o sea no tratamos de no poner música porque como la escuela está bien cerquita de la de la casa y o sea si escucharamos música más suave ajá pues que quien escucha música suave mejor me pongo audífono ajá pues si así es y este y la señora y me dice es que ella anda buscando pollo me dice y no tiene me dice fíjese le digo yo que tengo nada más una libra de pechuga le digo yo y me dice ella ajá ven también que sea esa pues pase entonces le dije yo y entró y este hija puso a platicar conmigo me preguntó yo de quien era hija gran interrogatorio de la señora ajá pero al final le estuvo contándome que conocí a mi papá eh a mi mami a que está bien mayor a usted pues o sea así jole bien mayor no quizás porque está bien cuidada la señora pero ni me creía que que yo tenía porque decía que este era el primero porque me dijo que yo lo que tenía que es el primero no le dije yo tengo tres grandes ya le dije hasta nietos tengo ya le dije y en almirada y cuántos años tiene pues me tampoco su cumpleaños mami usted se lo inventa no camarada así me dijo me dijo este ah me dijo yo pensé que este jolo este niño tenía me dijo y este y la señora me dijo de que es bien joven jeven me dijo obvio tengo 40 pero parezco de 20 le dije tampoco su cumpleaños tiene 40 y pareja de 50 a ver hay que tener actitud positiva a huevo digo este si y contarle que vamos para el río a lavar la camisa de uniforme de frank que la llevo we porque el fobial no me ha querido dar otra camisa si ahora dice conoce a él o va ajá dice él está trabajando ahí con nosotros ajá como nos él ya había estado trabajando más antes ajá dije que él anduvo haciendo los muros miren que chulo se ve el cielo lindo atardecer lindo atardecer dice que él estuvo haciendo los muros de que están para el lado de los ríos ajá ve pero me está diciendo que ahora le dijo a un supervisor voy a decir porque ahí pasan bastante que no sé si son supervisores arquitectos o la verdad es que eso he visto yo también que allá andan unos solo para arriba y para abajo sin hacer nada son los supervisores que llegan a veces donde nosotros y tenemos que ponernos a trabajar porque si no mientras ellos no están ahí podemos estar descansando yo digo guardia y por eso Fabiola Roja pregunta porque no avanza la calle ajá no es verdad yo he visto un montón de gente que andan solo con unos libros con unos lapices son los que andan de supervisión y los arquitectos y bien limpios así festivos de fobia alba pero así bien limpios no y ahora que este el patrón me dijo porque me mandó este y dejate que te hubieras puesto calzonete y te hubiera lavado ese pantalón de una vez dejate para que se te seque como solo dos pantalones tienes estaba de lavar y poner el chocote también el domingo voy a ir a sonzonate o al ceipillo a comprar más a luz dijo la Irma me estaba diciendo de que hay en Caracice hay un lugar donde venden ropa usada y bien buena para trabajar pues saben que compremos de esas porque como Frank cuando en el otro trabajo que tenía iba en calzonetado y guenginado entonces yo le tocó comprar zapatos y como pantalones para trabajar pues casi no tiene como casi nunca ha trabajado así está mal calle dijo entonces solo dos pantalones agarraba para trabajar porque o sea tiene más pero no los quiere arruinar tampoco para salir a trabajar va es para ir a fisiquiar entonces este por eso te digo que te hubieras quitado el pantalón y no es en boxer ni el loco me voy dijo te hubiera lavado el pantalón de una vez pues si a la vez que le estaba contando que me interrumpió pues ah de las que me pasan los supervisores de los supervisores y este como yo me canso nomas de andar para arriba y para abajo me mandan solo anda deja esto anda trae esto salgas de ahí Steven que usted no se va a bañar vaya este así ando siempre y entonces bajé y me dijo anda deja tal cosa y tal cosa y quiero que corten estos hierros me dijo quiero que corten estos hierros a tal medida me dijo me dio un libro y yo como andaba casco porque este íbamos a meternos en un hoyo y cuando uno se mete en hoyo es el problema de ahí que no se puede ni quitar la gorra a uno y si está en un hoyo tiene que andar el casco porque cualquier cosita el casco lo protege a uno entonces me mandaron para arriba otra vez con el casco y el cuaderno y yo como que era arquitecto me sentía solo andar caminando con el libro y con el casco porque los arquitectos y los supervisores solo así andan con su mochilita su casco y su cuaderno en mano aquel día estábamos viendo unos planos y yo le digo al otro que anda con nosotros no hombre le digo yo y esto quien le entiende le dije yo pero allí logré entender que la matemática si sirve porque dijeron en una de esas el plano el plano no el radio más que todo dijeron y también dijeron otra ecuación que nosotros en matemática la veía yo en matemática la veía decía yo cuando me va a servir esto en la vida decía yo ahora a mí no a ellos a los arquitectos porque ellos hacen planos que tal cosa que tanto y tanto da que el radio que tal cosa y solo así usan salgate steven te voy a hacer daño salite vaya la cosa que le estaba contando de gelo es que le dijo a uno de los que andan de supervisión creo que son le dijo que si nos daban más camisas si le daban otra camisa a él y dice que le dijo que tuviera paciencia porque todavía no tenían dice tenían que encargar más camisa bien grande me quedas y me traga me traga esa camisa y este toca estarla lavando y la gorra como no la usé ahora y ahora y ahora ni las botas usé las que yo compré si las traigo en los dados porque me metí primero así como hoy estamos limpiando un pozo uno de los que yo le llamo horno de los que usted no nos grabó verdad no no grabé los hornos y quería grabarlos estamos limpiando un pozo porque se les ocurre comenzarlos todos y ahora cuando quieren este digamos hacer un continuar uno tienen que limpiarlo bien porque como es una empresa no tiene que llevar mojo el hierro no tiene que llevar lodo para que agarre bien el cemento demasiado estricto también estamos bien estricto no ve que me estaba contando don bolseja aquel día de que recorrió la empresa que estaba recorrió ojo porque supuestamente esos hornos los de la otra empresa los estaba haciendo y dice que porque unos hierritos de las patillas de no sé qué habían dejado mal dijo el hombre de que eso no servía y que lo deshicieran de regreso para volver a hacerlo y entonces como diablo va a avanzar el proyecto en ese talle pues si vienen los supervisores a decir que no sirve ese es el problema y porque van a ser tan perfectos todos ese es el problema es que quieren hacer todo muy bien porque como son empresa entonces tienen que llevar todo en orden y todo bien marcado no ve que ayer lo que usted grabó en el video de que yo estaba armando los hierros no me tocó deshacer todo eso otra vez pues y no fue culpa mía sino que es culpa del patrón porque como yo no estoy trabajando con la empresa entonces un supervisor llegó y le dijo al patrón que no iba así las cosas sino que sí asá y yo estaba amarrando y me quedé quieto y me dijo el patrón entonces ya no amarré me dijo comenzar a soltar otra vez me dijo a reventar todos los alambritos yo otra vez y ya lo que le estaba diciendo yo a don Muesergiate que allá me lo encontré ayer que andaba haciendo el video me lo encontré y me dice él o sea así como va a avanzar si hacen las cosas vienen a que no es así y entonces vuelven a desarmar y para volverlo a hacer ahí pierden tiempo y el infierno ya saliendo encima este las canaletas de todos los volados que han hecho de sanjos están llenos de agua va a haber criaderos de zancudos ahora todo el día casi me eché abajo en un hoyo de esos y allá arriba que está más honda en un hoyo de esos este limpiando un pozo porque supuestamente si no llueve ahora mañana lo van a comenzar otra vez ah porque no tiene que llevar lodo no tiene que llevar mojo entonces estuvimos limpiando todo el día limpiando eso le echábamos agua se iba el agua le llegaba más lodo entonces como prospera eso y le digo yo a don Mueces para los trabajadores mejor le digo yo los que andan ganando por día ganando por día porque a ellos les dilata más el trabajo y como voy a decir esto de un comentario que hubo que decía que nosotros ya parecemos el frente y arena y el frente que pues todos estamos renegando que si arreglan la calle que si no la arreglan que si la arreglan también renegamos o sea no es que uno reniegue sino que deberían de ponerle más mente para que terminen ese volado rápido porque si ustedes vivieran aquí y entendieran de que nos quejamos porque lo complicado que es ir al naranjo lo complicado que es bajar del naranjo ahora imagínense todo el quebracho y Santa Marta lo que les toca hacer porque toda la gente está preocupada que ya van a salir las cosechas del maíz y el maicillo y como van a salir todas esas cosechas y no pueden ni meter carretas carros ni nada en todos los potreros porque porque está ese gran zanjo entonces tienen que lomear todo ese maíz y con lo lejos y difícil que está no me estaba diciendo a los Moiseos Olivares que que él no puede ni salir con las vacas ahí por la calle pues no que allá por la bella del río se tira pues si porque una vaca cae ahí como la sacamos no y aparte que ese gran zanjo está peligroso ahí que alguien hasta se puede matar ahí y ella caer ahí y ese fue el mismo problema que se metió la empresa yo me imagino no sé la verdad no estoy confirmando estoy me imaginando de que se metió la empresa hacer todos los pozos abrieron todos los hoyos pero como hubo problemas se salió y ahora están todos los hoyos empezados todos los pozos empezados y acuérdense también o sea que cuando un trabajo lo empieza una persona y lo sigue alguien más o sea siempre haya los conceptos y no todos trabajan igual exacto ese es el detalle pero bueno hoy no venimos a hablar de la empresa hoy venimos a echarnos un chapuzón así que gracias por ver el video darle like suscribirte si no están suscritos y nos vemos hasta la próxima saluditos y bendiciones Bien.